Mi nombre es César García, abogado agresado de la Universidad Católica, ponente en las terceras conferencias de Derecho. Mi ponencia trató del Derecho como una herramienta. Efectivamente, lo que quise transmitir a los muchachos es que el Derecho es muy versátil. Que si lo enfocan desde la perspectiva de que no hay Derecho porque no hay Justicia, pareciera que su carrera es completamente inoficiosa. Y no es así. Su carrera les permite construir su propia vida de manera exitosa y al mismo tiempo construir un país mejor. El Derecho es dinámico, el Derecho lo hacemos todos los días cuando hacemos negocios, cuando hacemos una cantidad de intercambios con los demás seres humanos que nos rodean. Básicamente les dije, estudien. Estudien en la mejor universidad que tienen en Venezuela, que además es una universidad que ha demostrado ser de calidad mundial. Aparte de estudiar la carrera como tal, dedíquense a aprender programación neurolingüística, la inteligencia emocional, a complementarse con ciertos elementos alternativos que les permiten comunicacionalmente crecer y desarrollarse para solventar las diferencias. Aferrense a Dios, lo más importante. Pídanles que les demuestre cuáles son sus dones, para qué son buenos, para que puedan superar los obstáculos y eliminar afecciones desordenadas que los puedan llevar básicamente por un camino de desacierto. Mi mensaje fue, en el Derecho tiene una manera de construir una vida exitosa y contribuir a construir un país de encuentro. Hay distintos tipos de abogados que se resumen en dos. Los que les gusta conciliar, los que les gusta pelear. Estamos en momentos de que los abogados tienen que construir conciliación porque hay muchísimas carreras diferentes en Venezuela ahorita, diferentes formas de enfocar el Derecho. Y los abogados suelen ser los constructores de la estructura normativa del país. Tienen que hacerlo asertivamente. Para El Pitazo, Griselda Acosta, desde la Universidad Católica Andrés Bello. Griselda Acosta, desde la Universidad Católica Andrés Bello.